Cuando tuve el accidente perdí un brazo, pero me implantaron otro, el de un japonés. Ahora no puedo dejar de tomar fotos. Menos mal que descubrí las pilas Energizer y Square Lithium, que duran hasta 7 veces más en cámaras digitales. Mi vida ahora está llena de recuerdos. Energizer y Square Lithium, la pila más duradera del mundo en cámaras digitales. Gracias por ver el video.